Hola mis youtubers, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. No se olviden de darle a like y suscribirse. Y de nuevo, hoy estoy con Mariana Sleuri, tal como se los había prometido, para hablar como siempre de algo que a mí definitivamente en mi vida es muy importante, que es la alimentación, la reflexión, todo lo que pueda ser especial para tener una buena salud. Mariana, bienvenida de nuevo a mis hermanos del 15. Gracias, Maxi. Qué breve, gracias a Dios. Y gracias por trazarme a este lugar tan maravilloso en Caracas, que se llama El Alto Estino, pero que yo lo bauticé la Toscana venezolana. Ya está bautizado. Bienvenidos al CENE, que bueno, ya como creo que en otra oportunidad comentábamos, es un centro de salud, bueno, que está dirigido al bienestar, al bienestar, a la relajación, todo lo que tiene que ver con, pues, en tratar bien con la salud. Mariana es nutricionista. Bueno, yo soy nutricionista, tengo especialización en trastornos de la conducta alimentaria, soy instructora de yoga, ejercicio funcional, cosa que me encanta, me encanta poder hacer ejercicio y enseñarle a la gente la importancia que tiene y que tiene que estar de la mano a juro con la alimentación para lograr los objetivos que uno quiere. Y soy esteticista también. Sí, y así estamos formando una mancuerna para que todas las personas puedan disfrutar de este lugar maravilloso y los otros, pues, poderles dar todos estos beneficios. Bueno, Mariana, la otra vez estuvimos hablando de la importancia de limpiar los letales en el organismo. Hoy me gustaría hablar de la importancia de qué podemos ingerir o con qué nos podemos alimentar para ir desintoxicando el organismo. Hay un hito muy grande a través de aceite rico. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero últimamente realmente he escuchado mucho que el aceite de coco limpia, limpia el organismo, ayuda. Si bien es un aceite saturado, aparentemente es bueno y no es malo. Eso me confunde un poco. Fíjate, Marcia, que para aclarar tu duda, en efecto, el coco es un alimento, una fruta que contiene grasa saturada, pero también contiene triglicéridos de cadena media, que eso es favorable para nuestro organismo. Además, es conocido ya que el coco tiene beneficios como, por ejemplo, hidratante y todo este tipo de cosas, pero inclusive te sirve a nivel bucal para blanquear tus dientes. Entonces, imagínate que hasta esas propiedades tienen, los alimentos tienen un alcance que muchas veces hay unas propiedades y unos beneficios que muchas veces la gente desconoce, pero este es uno de ellos. Fíjate que por eso, esa presencia de triglicéridos de cadena media para nuestro organismo es fundamental. Nosotros, así como necesitamos tener un aporte de carbohidratos, de proteínas, también necesitamos ingerir grasas. Y estas grasas, pues son del grupo de grasas que no necesariamente hay que satanizar. Ojo con eso, porque somos muy amigos de satanizar los alimentos y realmente en el caso del coco es un alimento que es más el beneficio que nos aporta que este... Es más el beneficio que el... Que el perjuicio, exacto. Sí, fíjate que además todo lo del coco, porque es el agua de coco. El agua de coco es súper hidratante. Es inmensamente hidratante. Tiene muchos minerales. Muchísimos minerales, entonces claro, ese es uno de los valores agregados, por decir que tiene el coco. Bueno, aparte de su sabor particularmente, a mí me encanta el coco, es muy rico. Este... Y definitivamente, yo sí lo recomiendo. Y ojo, forma parte de lo que llaman hoy en día los alimentos funcionales. Entonces, dentro de esos alimentos funcionales, es decir, que nos aportan beneficio, pues también está la cúrcuma, que tiene múltiples propiedades anticancerígenas, antiinflamatorias, entre otras. Y también está, por ejemplo, el yogur, a pesar de que a veces la gente tiene un tema con los lácteos. Y resulta que ahí el yogur tiene probióticos que te ayudan a repoblar tu flora intestinal y eso es beneficioso. Hoy en día, se le dice al intestino... Que es el segundo cerebro. Que es el segundo cerebro. Sí, porque está conectado directamente, ¿no? Y todo lo emocional afecta directamente al intestino. Y sí, cuando el intestino está bien, de verdad que uno siente que el organismo está posicionando mejor. Exacto. Y esto del problema de los gases, yo me lo he corregido mucho, fíjate, con la cúrcuma, con el aceite de coco. Sí he dejado los lácteos, y apoyando un poco lo que tú estás diciendo, pero yo no puedo dejar de comer mis quesos. Y también el yogur realmente es beneficioso, por lo que tú has dicho, el probiótico. Aparte, yo tomo probiótico. Esto también es otra cosa. ¿Uno puede tomar probióticos todos los días? Sí, sí puedes tomar probióticos todos los días, eso no tiene mayor contraindicación. En verdad, una de las cosas también por las que llaman al intestino el segundo cerebro, es porque se producen sustancias, vitaminas, entre otros, ¿ok? Que nos ayudan al organismo. Inclusive, nos ayudan esas, esa flora intestinal que muchas veces uno, pues digamos, la pierde. Por ejemplo, con el uso de antibióticos se elimina parte de ella. Al repoblarla nos ayuda hasta con el sistema higienológico. Sí, por sí, es muy importante. Yo he entendido que si el intestino no está permeable, entonces resulta que por ahí se puede filtrar costos hacia la sangre que los intoxican. Claro, y además hay una cantidad de problemas inflamatorios que pueden derivar de un intestino que no está saludable. Entonces, por eso nos apoyamos en alimentos que son beneficiosos, como los que estamos hablando. Sí, cada vez más definitivamente me doy cuenta que la pura de cualquier enfermedad es la buena alimentación. Y con eso alejamos todo tipo de medicamentos, vamos a decir, químicos. No es que uno no deba tomar ciertos medicamentos que son necesarios. Claro. ¿Me entiendes? En ningún caso sustituye una terapia. O sea, hay fármacos que definitivamente, pues en algunos casos es sumamente necesario. Pero la alimentación es la base de todo. Esa es la gasolina. Exacto. Esa es nuestra gasolina. Y somos lo que comemos. Así es, somos lo que comemos. Hay que hacer ejercicio también. Para oxigenarse, para ir envejeciendo con dignidad. Mire, yo eso nos digo, de verdad, con propiedad. Para estar de buen ánimo, porque va a liberar endorfinas. Y las endorfinas son esas hormonas del placer que nos ayudan a estar de buen humor. Así es. Bueno, muchas gracias, Mariana. Bueno, de nuevo, ha sido un plan que era tenerte, porque hay muchos, muchos, muchos temas que son muy interesantes en el zona de la sanidad. Y la sabiduría psíquica, espiritual y mental. Las tres son muy forzadas en balance. Bueno, gracias. Les despido con esta. Hasta la próxima. Y me vas a olvidar de su currisa y goblalad.